Cuántos locos como yo Yo no sé por qué nací con la mierda hasta estar en mi sang Creo que estamos jazaleando tanto porque tenemos am Dame el ferné pa' drogarme, dame el ferné pa' tratarme Quiero esa puta en mi carne No voy a compartirla con nadie No voy a compartirla con nadie Mientras saltarme que me quedo solo y no quiero quedarme sin nadie Quiero quedarme sin nadie Con tu culo encima de mi carne Cuántos locos como yo A cuántas le encanta mi flow Cuántas como vos Los flow que yo miro yo te dejo loca como un temido Buscando más sabor y yo lo tengo con las manos, lo uso para vos Vos tráemelo, trámítamelo No quiero papeles, yo quiero tu amor No quiero papeles, no quiero novelas, yo quiero tu amor Yo quiero Nutella pastel con Nutella, yo quiero tu amor Oh Dios no quiero que esta puta se vaya de acá La quiero ver conmigo hasta el día de mi funeral Mami por vos te juro que dejo lo real Esta money por vos te juro la pienso quemar Ya no sé cuánto vale El amor que te dale Oh Dios cuánto vale El amor que te da mis tus negros que salen Flows negros que salen De mi corazón a las instrumentales O pregunta por Ale Estoy rompiéndome sales Te traigo más que todo Bailo más que todo Te hago más que todo Te mojo más que todo Y yo no bailo por dos Yo bailo por mí, yo bailo por vos Te traje todos los míos Tengo los nuevos todos pa' vos Mi joyero está pa' Rambo Puta te quiero, te doy mi amor Vamos pa'l pelo, no, vámonos Tenemos vuelo en la habitación Vámonos hoy Los vlogs me salen de cola Los saco de acá porque alguna vez yo Me puse a pensar en amarte Llegué un poco tarde y te pido perdón Oh Dios no quiero que esta puta se vaya de acá La quiero ver conmigo hasta el día de mi funeral Mami, por vos te juro que dejo lo real Estas boni, por vos te juro la pienso quemar Mami, dame otro beso de esos que a ninguno otro le sale Quiero sentir tu corpos inicial Que quiere bailar con el Lizzy lo va a encontrar Dale Si estaba buscando unos besos lo va a encontrar Dale Que yo te los traigo directo pa' estar tu señal Dale Ubico directo en tu casa dentro del bolsar Dale Oh Dios no quiero que esta puta se vaya de acá La quiero ver conmigo hasta el día de mi funeral Pa' mi polvo te juro que dejo lo real Estas boni, por vos te juro la pienso quemar Borrame, borrame la mente de vuelta como una de dos No nace pa' que el rock que me dejó El amor entre nosotros de lo mejor Oh my God No hablo de los dos Buscando quien diera fue quien se miró La luz prendida de California El amor entre nosotros de lo mejor No quiero papeles, no quiero novelas, yo quiero tomo Yo quiero Nutella, papeles, Nutella Yo quiero tu amor El amor entre mi Un씩 Gracias por ver el video